Según el titular del Ministerio de Salud, Jorge Villavicencio, los aeropuertos y fronteras del país se encuentran bajo vigilancia para evitar el ingreso del ébola. Este virus produce fiebre, vómitos, diarrea y destrucción de los tejidos internos hasta provocar la muerte. Tuvo un nuevo brote en el continente africano alrededor de tres meses atrás y ha cobrado la vida de más de mil personas. Villavicencio aseguró que los hospitales nacionales cuentan con equipos de gestión de riesgo, además de un comité epidemiológico con información sobre la enfermedad. Agregó que el Centro Nacional de Epidemiología se mantiene en contacto con los centros de control de esas enfermedades en Estados Unidos con el objetivo de conocer la evolución de esa epidemia en los países afectados. Las Organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud capacitaron a epidemiólogos guatemaltecos sobre el manejo de casos de este virus. Guatemala se suma a las medidas preventivas contra el ébola junto con Panamá y Honduras. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.